Esta noche tengo el gusto de presentarles un espectáculo de hipnosis único en el mundo. Quiero que mires fijamente mi mano y no pierdas de vista mi dedo. ¿Qué tal? Eh, mal, mal, mal. ¡Geneza! Duerme. Diez. Buenos días. ¿Qué es eso? Tu desayuno. Nueve. Hay un problema. Carlos, que está haciendo unas cosas muy raras. Ocho. Siete. Seis. Uno de nombre, Alberto. Ha encontrado cobijo en él. Cinco. ¿Pero yo cómo sé si el que está conmigo es mi marido o es el otro? Ya me apaño yo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¿Qué? ¡Guau! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! Tres. 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 Tres.